¿Qué pasará en el episodio 8 de Infiel? Ahora te lo diré, ¿funcionará el peligroso juego de Asia? No olvides dar me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul, Volcán. Bahar le pide a Asia que testifique ante el tribunal que se acostó con Mert para tener a su hijo, pero la mujer se niega. Va a Asia y le cuenta sobre la oferta de Volcán. Asia también dice que entiende que es una mujer la que escribe los malos comentarios en internet. Bahar está de acuerdo, pero dice que no aceptó la oferta de Volcán por Ali. Asia también se disculpa con Bahar. Fue útil para Neil ir a hablar con Isan, pero accedieron a quedarse fuera por un tiempo debido a los chismes y comentarios. Cuando Asia llama a Neil, se entera de que su asistente se ha acercado a ella. Su asistente dice que esta idea vino del señor Turgay. Darin va a hablar con Nihil. Neil le dice que Volcán está jugando un doble. Incluso si no lo cree por el momento, se forman signos de interrogación en su cabeza. Asia recoge a Ali de la escuela. El niño hace preguntas sobre su padre. Luego, cuando llega a casa, Ali le grita su enfado a su madre y la culpa. Asia deja a Ali con Darin. Aunque llama amigo a Volcán Darin, Ali no está convencido. El dueño del lugar de trabajo le recuerda a Volcán sus deudas acumuladas y le pide que se vaya dentro de una semana. Cuando Aluc llega a casa, está enojado por la amenaza de Asia y su negativa a aceptar la oferta de Volcán. La madre de Bahar se acercó a su hija. Llama a Deria. También informa a Merck. Vuelve a casa como si nada hubiera pasado. Spring no emite ningún sonido. Va mal al lado de Asia, donde fue a provocar un incidente profundo. Asia lo lleva al hospital. Cuando sus padres hacen una escena, resulta que Darin está embarazada y Volcán tiene un bebé. Frente al hospital, Volcán acusa a Asia de intentar matar a Darin. Llega a un enfrentamiento con Turgay, quien intenta interponerse entre ellos. Turgay lo golpea. Amenaza con decirle a Asia que le quitará a Ali y le contará a su hijo todo lo que ha hecho. Asia se va de repente. Volcán lo sigue. Viven en una persecución en la carretera. Asia va a la escuela y recoge a su hijo. Tira los teléfonos o cuelga. Ali culpa a su madre por todo. Volcán cree que le ha pasado algo a su hijo. Él va a casa. Empiezan a hablar con Asia. Hace pensar a Volcán que mató a Ali. Volcán se enoja y golpea a la mujer. Ali entra mientras la mujer está cubierta de sangre y le grita a Volcán Gil. Corre hacia su madre. ¿Qué pasará en el episodio 7 de Infiel? Ahora te lo diré. No olvides dar me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Volcán está comenzando una guerra contra Asia con todo. Mientras Selkuk golpea la puerta del apartamento en el que viven con Neil, llega el volcán. Selkuk le cuenta todo cuando Asia va al hospital al día siguiente, se entera de que todas las citas de sus pacientes han sido canceladas debido a malos comentarios. Cuando va al director del hospital llamado Hakan, encuentra a Selkuk y Volcán allí. Volcán le dice que le contará sobre la muerte de su familia para que Asia no pueda controlarlo y que recibirá un informe de que la psicología de Asia no es buena. Hakan Bey deja a Asia con licencia indefinida. Derin y su madre empiezan a anunciar mal a Asia. Pero el dueño del hospital, Ethan y su esposa, no lo creen así. Deria escucha lo que sucedió y encuentra a Asia culpable y se encuentran con Bahar y hablan de ello. Mert le pide perdón a su esposa, pero la mujer dice que no pueden superar el problema asiático. Cuando Mert se da cuenta de que perderá, recuerda sus recuerdos con Bahar. Para no perderla, se va a casa y cocina, pero Bahar no lo acepta. Mert comienza a recoger sus cosas. Cuando Selkuk va a Neil y le cuenta lo que hizo, la chica se enoja con su amante y lo despide. Ella lo acusa de mala persona. Cuando Volkan habla con su abogado, se entera de que se necesita el testimonio de Neil para demostrar que Asia ha abusado de su doctorado. El consejero, que llama desde la escuela, les dice a Volkan y Asia que Ali tuvo una pelea. Volkan amenaza a Asia para decirle a Ali que se está acostando con Mert. Aluk Bey retira su apoyo a Volkan y le pide que le devuelvan su dinero. Volkan le dice a Derin que su padre se ha retirado. Derin va y le ruega a su padre por Volkan. La asistente le informa a Asia sobre esto. Dice que si no se hace nada urgente, la quiebra será inevitable. Asia le pide a la niña que esté de su lado. El abogado viene por la noche. Los tres trabajan juntos. No irá hacia Aluk y chantajearlo y retirar su dinero. Ella convence a Volkan de que se divorcie y le pide que le ayude a llevarse a su hijo. Aluk va a Volkan y le cuenta lo que pasó, pero el hombre no acepta la oferta. Va a Asia y la amenaza. La asistente de Asia en el hospital habla con Neil y la convence de que se reúna con el señor Hakan. Neil habla con el jefe Isan y el gerente Hakan y les dice la verdad. El señor Hakan es un tchete, no que se vengan a la ciudad. El señor Hakan es un tchete, ya que la asistente de la an停inada. El señor Hakan es un tchete, pero él se quiera que se quede. El señor Hakan es un tchete, pero el señor Hakan es un tchete. Gracias por ver el video.